TEST CONTAINER TEST CONTAINER TEST CONTAINER Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero hablar sobre los Test Containers. Básicamente, los Test Containers es una librería en Java que soporta pruebas unitarias para J1 y nos prueba de una forma muy liviana de levantar diferentes instancias de bases de datos muy comunes que se usan en nuestros sistemas, como Postgres o MySQL. Y básicamente esas bases de datos o esas dependencias de nuestra aplicación corren en contenedores, lo cual nos facilita la vida. Entonces, una parte que me gusta de eso es que también trae un soporte para pruebas de aceptación o las pruebas de UI, ¿listo? ¿Y cómo es eso? Pues básicamente nos prueba un contenedor que dentro de ese contenedor tenemos los diferentes browsers para la ejecución de nuestras pruebas. ¿Y cómo eso nos ayuda como Test Automation? Pues les voy a poner un caso muy claro. Digamos que uno de los problemas que yo veo que sucede muchísimo cuando tratamos de hacer nuestras pruebas es la compatibilidad entre los drivers que tenemos contra la browser en los que vamos a ejecutar nuestras pruebas. Entonces, un ejemplo del día común. Tú eres un Test Automation. Escribes tus tests. Tienes una versión específica del driver, ¿listo? Y puede que esa versión del driver tú la tengas versionado, es decir, que tú la subas con tu código, ¿cierto? Cuando automatizas tú ejecutas los tests en tu máquina, ¿cierto? Y esos tests se conectan al browser que tienes en tu máquina. Entonces, voy a inventar acá unos números cualquiera. Digamos que en la versión del driver tú tienes la 1.8. La versión del Chrome driver tuya es 1.8. Y la versión del browser que tú tienes es la 1.8. Estas dos versiones son compatibles. Por lo tanto, tus tests van a funcionar perfecto, ¿listo? Ahora bien, vámonos para la máquina de Pepito. Pepito tiene... Es nuevo en la compañía y no tiene instalado ningún browser, ¿listo? Él va a ejecutar las pruebas de UI. Se trae el código, por lo tanto se trae la versión del driver que está en ese momento que es la 1.8, creo que les había dicho no sé qué número me inventé. Pero digamos, como no tiene para ejecutar las pruebas contra Chrome y no lo tiene instalado, lo instala. Digamos que la versión de Chrome se actualizó y en ese momento tiene la 1.9. Cuando trata de ejecutar las pruebas 1.8 con 1.9 del browser no son compatibles y comenzamos a tener ese problema de compatibilidad. ¿Y esto qué produce? Básicamente, imagínense la gente tratando de ejecutar las pruebas y que comiencen a fallarle. Pues lo primero que van a pensar es que no funciona y segundo, les va a dar pereza ejecutar las pruebas y esto no va a ayudar mucho cuando queremos que nuestros desarrolladores escriban pruebas, cuando queremos animarlos a que se integren en el proceso de escritura de pruebas. Entonces, la mejor manera es como automatizar todo ese tema de infraestructura o de ambiente que se debe tener al momento de ejecutar las pruebas. Y la mejor manera para lograr esto son los contenedores. Es Docker. Esa es como la esencia de Docker, que es evitar ese tema cuando te dicen ah, pero mi máquina funciona. Básicamente, para mí esa es la filosofía de Docker. Tratar de llevar esa máquina a mí me funcione acá, me va a funcionar en cualquier parte. ¿Por qué? Porque es la misma configuración la que estoy trasladando de un lugar a otro. ¿Listo? Entonces, si digamos que no conocen mucho sobre Docker, los invito a que pues se documenten un poco más para que entiendan el concepto. Y pues acá también los invito a ver este video, se llama Selenium Grid Docker, que es donde yo muestro cómo dockerizar un grid. Y por ahí tiro algunas ideas acerca de qué es Docker. Para que, si hacen este video y miran este, van a ver la diferencia de que en esta parte de acá, en este video lo hago a mano. La configuración del Docker, creo los contenedores, creo un archivo. Acá la librería como tal se encarga de hacer todas esas cosas. Yo no tengo que preocuparme por eso. Por lo tanto, va a ser más fácil. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar acá un ejemplo muy, muy sencillo de cómo hacerlo. Lo primero que tienen que tener es que asegúrense de tener instalado Docker. Solamente en la consola. Es que en cómo instalar Docker en cualquier página y pues nada, lo instalan y ahí ya se pueden dar cuenta si lo tengo instalado. Voy a revisar los contenedores que tengo corriendo en ese momento. No hay ningún contenedor corriendo. ¿Listo? Este es un ejemplo del archivo del pon.xml para que lo tengan en cuenta. Tenemos el remote web driver y nuestro test container. Estas son las librerías que tenemos que agregar a nuestro pon.xml. Vámonos al código y vamos a añadir una nueva regla. una rule. Esto es de JUnit. ¿Listo? Póngale que esto es como para definir reglas de... A ver, ¿cómo me explico? Se han visto como el arroba before y el arroba after donde uno crea cosas al inicio de la prueba que necesita. Aquí es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es probable que antes de yo ejecutar la prueba necesito dar iniciado el contenedor. Claro, porque ahí dentro del contenedor es donde están los browsers. ¿Listo? Entonces, él ya se encarga de hacer esto. Eso es... Como les digo, eso es pura magia. Eso es faro de voz. Y ese empaque y hágale. ¿Listo? Entonces, vamos a crear acá el browser, pero si se dan cuenta, este browser de acá es... es container, más bien. ¿Listo? Y aquí le voy a decir que el driver con el cual lo voy a ejecutar va a ser Chrome. Entonces, si se dan cuenta acá, él me bota diferentes versiones. ¿Listo? Para cuál browser quiero ejecutar. ¿Listo? Y acá hay una cosa que me gusta y es una... una... vaina que es para grabar. Yo le puedo decir qué quiero que grabe. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir que en este momento grabe todo. ¿Listo? ¿Y dónde lo quiero guardar? Vamos a decir que en la carpeta target. ¿Listo? ¿Listo? Aquí pueden ver las diferentes opciones, solamente al fallar, que se salte eso, simplemente que no grabe, que grabe todo lo que sucede. ¿Listo? En este momento vamos a hacer que grabe todo. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, el loco este se va a encargar de decirme o él mismo se va a encargar de hacer el manejo del contenedor. ¿Él lo va a inicializar? ¿Lo va a matar? ¿Sí? Eso es lo que les decía que yo no me tengo... Si lo hago a mano, el tema de manejar el contenedor, yo tendría que asegurarme que el contenedor está arriba, primero, antes de ejecutar los test. Y después tendría que eliminar el contenedor. O sea, todo ese management ya me lo ahorro. Por lo que va a ser más fácil... va a ahorrar tiempo en cuestión de desarrollo. también tiene sus desventajas o por lo menos las que he alcanzado a ver. Pero... así por encima pues se darán cuenta que inicializar un contenedor pues no es nada barato en términos de performance. ¿No? Entonces, puede que tome más tiempo la ejecución de una prueba sencilla. Entonces, ahí es donde uno tiene que comenzar a jugar con el... ¿Cómo decirlo? Con el tema del manejo del contenedor. Si lo va a usar solamente para una ejecución o cada vez que inicie lo voy a... que inicie una prueba lo va a levantar o dejarlo arriba y eso. Ahí ya... si es de cada uno, depende del manejo que ustedes quieran hacer, pero... permite manejar ese tipo de reglas más personalizadas. ¿Listo? Entonces, voy acá... a buscar, simplemente llamo el... el browser que queda acá. ¿Cierto? Y... vamos a hacer... vamos a navegar hacia Wikipedia y... vamos a buscar el elemento search... search input. Y eso... esa es una invitación también que les hago. Eh... que esta herramienta no solamente la usen ustedes como test automation, sino que eso es para desarrollo. Imagínense que... eh... estén haciendo pruebas de integración y todo el tema de levantar una base de datos para hacer una integración. Es costoso. ¿Listo? Con esto lo pueden hacer súper fácil. Pueden levantar una instancia de MySQL, de... de Postgres. más dicho, como dicen ellos, cualquier cosa que pueda levantarse en un contenedor eh... va a funcionar. ¿Listo? Y... lo pueden... eh... pueden hacer más... como... como decirlo, como compartir esta idea con sus equipos de desarrollo para que las pruebas de integración sean más fáciles. ¿Listo? Y ya. Entonces... acá tenemos el remote web driver, navegamos hacia el remote web drive... eh... perdón, navegamos hacia la página de Wikipedia, buscamos un elemento por el ID, en este caso, pues, search input, y escribimos test automation en la caja que encontramos y enviamos para hacer la búsqueda. ¿Listo? Y ya. Así de fácil es. Simplemente crear el browser manejado por el test container y ya él se encarga de hacerte todas las... todo el manejo del contenedor. ¿Listo? Acá solamente voy a volver a ejecutar si se dan cuenta no hay nada corriendo en este momento. Vamos a ejecutar el test. Y ahí... lo que les decía, digamos que... la primera vez que ustedes ejecuten esto, lo que va a suceder es que él va a tratar de traer la imagen sobre la cual está corriendo, ¿no? Entonces se va a tomar un poco más de tiempo. Acá si se dan cuenta, él levantó el contenedor y ahora sobre ese contenedor va a comenzar a hacer la ejecución. La primera, primera vez que lo hacen va... en serio, se les va a demorar un montón o dependiendo de la velocidad de ese internet, pues... puede que tome menos tiempo. Pero él tiene que descargar claramente la imagen y después tiene que inicializar el contenedor. ¿Listo? Entonces... Y ya después se demora un poco menos, pero igual. Creo que esa es de las desventajas que yo veo en este momento es saberle dar un uso como tal al contenedor al iniciar y eso. Claramente uno diría... o yo diría que es bueno iniciar un contenedor por cada test, ¿no? Porque iniciaría un estado limpio. Pero destruirlo y armarlo en cada ejecución también tienen que ver que es bastante costoso. ¿Listo? Y algo que también vi cuando fallaba el test es que... tampoco es que sea tan... tan verbose el mensaje de error. Entonces, no se entiende muy bien. ¿Listo? Ok. Voy a tratar de explicar un poco qué es lo que hace por debajo TestContainers. ¿Listo? Para que tengamos más o menos también un entendimiento de lo que sucede por debajo. Y básicamente es que... lo que hace es que él detecta la versión del API de Selenium que tenemos en nuestro ClassPad. En mi caso, es la 2.45.0. ¿Sí? ¿Qué va a hacer él? Lo que va a hacer es que... va a venir acá. Vamos a ver acá más o menos el log que tengo de la ejecución. Y él viene acá y dice, hey, la versión del API que se detectó en el ClassPad es la 2.45.0. ¿Listo? Él tiene que asegurarse claramente para poder ejecutar esto que esté instalado el Docker. Que es lo principal. Por acá, vamos a ver un log. Déjenme ver acá. Donde él detecta la versión y el sistema operativo donde está corriendo. En este caso es un Mac y la versión del Docker. ¿Listo? Venimos bajando por acá y vamos a encontrar algo importante y es cuando él se conecta para crear los diferentes contenedores. En nuestro caso, va a crear un crown debug. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso dónde está? Básicamente, eso está en Docker Hub. Les muestro acá. Hay una página donde se suben todos los diferentes imágenes que se han creado a través del tiempo. En este caso, Selenium cuenta con diferentes imágenes para ese tipo de cosas. Tiene una para... Es un node base. Acá tenemos el crown debug que es el que estamos viendo ahorita para... con el que estoy trabajando. O el que descargó, en este caso, test containers. Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso está acá. Y eso se puede descargar. Pero esto, la raíz de esto es un archivo que se llama Dockerfile. ¿Cierto? Eso no lo encontramos acá en GitHub en esta ruta que pueden ver acá. En mi caso, como el A245, acá me moví usando este botón de acá. Pueden seleccionar la versión. En mi caso, la A245. Y acá pueden ver el código fuente de esas imágenes. ¿Cierto? En este caso, todas las imágenes de Selenium parten de una imagen base que es esta que está acá. Si nos vamos al archivo y lo revisamos, vemos que la imagen inicial sobre la que él se construye es un Ubuntu, básicamente. Un Ubuntu en el cual lo primero que se instala es el JDK y la versión del Selenium Server Standalone. En este caso, la A245.0. y de ahí en adelante las demás imágenes comienzan a construirse. Ahora, en vez de agarrar un Ubuntu, agarran como base esta imagen que está acá. Entonces, miremos este Node Chrome, puede ser, y vamos a ver que agarra, perdón, no agarro como base esta, porque debería ser una siguiente, la siguiente es esta, Node Base. Esta sí debería agarrar como base el Selenium Base, ¿cierto? Que es la principal, que es esta acá. Después, después de esta, venimos a Chrome, y él agarra como tal ya es el Node Base, ¿cierto? Que es la siguiente. Y después, la del Debug, debería agarrar esta, que está acá, Node Chrome, y le agregará más cosas. Entonces, básicamente, lo que, si se dan cuenta, es como una sesión de capas. En una, en un contenedor, yo puedo tener un, como decirlo, como algo muy sencillo, que puede ser un, un sistema operativo con un Java, después puedo agarrar esa imagen para meterle más cosas, y más cosas, y adjuntarle, y al final, finalmente crear un environment, o una configuración específica, para ejecutar mis pruebas. En este caso, ¿yo qué necesito para ejecutar mis pruebas como tal? Pues va a necesitar un sistema operativo, que ya tenemos que sería Ubuntu, en este caso, va a necesitar Java, ya se instaló con el JDK, va a necesitar, eh, como tal, el Selenium Standalone, que ya se instaló en la otra imagen, y finalmente, el browser, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, las hace automáticamente esta, como estas imágenes que ya se crean por defecto. Entonces, lo que hace TestContainer, es aprovechar esto que ya existe, y usarlo. Entonces, lo que hace es que se trae esta imagen como tal, el Node Chrome Debug, e inicia un contenedor, usando esa imagen. póngase, miren esto, lo que hace para iniciar un contenedor, tiene que hacer esto, y todas esas vainas. Pero ustedes no lo tienen que hacer, porque ya, el, como tal, la librería, lo hace por ustedes. Entonces, es algo que se quitan de encima, y ayuda mejor la productividad. Ahora, si se dan cuenta, en la carpeta target, que fue donde les dije que, guardar el archivo que grabó, me crea acá un videillo. Vamos a ver qué pasó allá adentro de ese contenedor. Aquí lo abro, y acá, como es. Entonces, ahí abre Wikipedia, buscate esa automation, y, finaliza la ejecución. Listo. Y eso era, básicamente, lo que les quería mostrar. Con eso se pueden hacer muchas cosas. Traten de encontrarle potencial a eso, y, nada, compártanlo con sus, colegas de trabajo. Realmente eso, creo que en el, momento de desarrollo, o en la fase de desarrollo, realmente ayudaría muchísimo, a la velocidad de los equipos, porque estaría disminuyendo, una, tarea de configuración, y de preparación de ambientes, que, casi siempre, uno invierte, póngale un 80% más que, en configuración, que echando código. A veces entender todo lo que está por debajo, es, es complicado. Y, se podrían crear sus propios contenedores, con la información, y, distribuirlos a través de librerías. La verdad, esto me pareció muy bacano. La verdad que han hecho esto. una librería que, lo pones en tu código, y, te conecta con las cosas. Porque, como les digo, si lo haces manualmente, va a funcionar, como les mostré en el video de Selenium Grid. Pero, el tema de levantar los contenedores, hacer todo el manejo, pues, requiere tiempo. Acá, los manes, la verdad, la rompieron con eso. Y ya. Y, bueno, eso era lo que les quería mostrar. Porfa, si les gusta el video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos. Y, nada, suscríbanse al canal, para estar subiendo nuevo contenido, que la verdad, disfruto mucho compartiendo eso con ustedes. Y, pues, que aprendan lo que, lo que está en la, últimamente en el mercado, ¿no? La idea es poder compartir con ustedes, todas esas herramientas, para que, finalmente, las puedan poner en práctica, en sus diferentes organizaciones. Cualquier duda, cualquier comentario, pues, nada, acá abajo lo pueden dejar. También voy a dejar el link, del video, de Selenon Grid y Docker. ¿Listo? Hablamos en una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.